3, 2, 1, come on let's go Y me dejaste botado pero estoy como si nada Con el alcohol voy curando las heridas que dejabas Only me, only me, only me Ya no te quiero, no mentiré Tú me mentías pero oye que Estoy mucho mejor sin usted Y todo pasará El pasado es eso que no volverá Y doy a la que me da El pasado es pasado y no he hecho pa' atrás Y yo te creía Pero era porque también te mentía Yo también me desaparecía Te odio como odio a la policía Pero no me olvido cuando decía Le daban nervios cuando se lo hacía Toda celosa, toda una atrevida Sé que me va a recordar de por vida Y me dejaste botado pero estoy como si nada Y con el alcohol voy curando las heridas que dejabas Baby, tú no te pareces a nadie Y es así Y es así No hay persona que te iguale Baby, tú no te pareces a nadie Baby, quieren matarme Y no puedo estar tranquilo Y no puedo estar tranquilo Necesito hablarte Poder conversar contigo Y no quiero dejarte mal Yo quiero estar contigo La temo a la soledad Y es que como yo no existe nadie más Es que como tú no existe nadie más Quiero estar contigo en la intimidad Y que nunca nadie sepa de nada Buscamos una excusa para vernos Para complacernos Y que nunca nadie sepa de nada Que nadie se entere todo lo que sucedió en mi habitación entre tú y yo Cuando nadie te lo hacía como yo Para mí fue un gusto conocerte Aunque tu padre ni tu madre quisieron que sigamos la relación Por mi forma de ser y mi situación No necesito dinero pa' tenerte a ti Como me gusta encima de mí Así, así Vámonos lo piense y amayal Que solo quiero probarte Desemboñan roll y prende mami Prende, 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 prende mami Y tú eres mía, mía, desde que te he ido a fumar Tu fantasía está cumplida cuando empieces a enrolar Y por favor, préndelo Desemboñan roll y prende mami Prende, 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 prende mami Desemboñan roll y prende mami Prende, 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 prende mami Vuela, 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 mami Dale, 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 baila pa' mí Así que vente Que me tienes loco de la mente La hierba le llega a San Clemente No pierdas el tiempo, solo prende Y dale, dale, prende mami Mueve eso pa' mí Quiero ver si lo mueves como en tu perfil Parece dominicana, pero es de Guayaquil Me dice que se viene aquí, tú sí la hago venir Prende, 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 prende mami